Esto dice el Señor, esta fue la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído, caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado y me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron su corazón, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirle este discurso, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás, aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de la boca. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo. Y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa a los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Y Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho a los demonios con el poder de Belzebú. Y sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama.